¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la mar, no dejes de tallar A la mar, después hay que enjuagar A la mar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la mar, no dejes de tallar A la mar, después hay que enjuagar A la mar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio bebé? ¡No! Oye papá, qué tal si vienes aquí y me ayudas con él ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la mar, a la mar, no dejes de tallar A la mar, después hay que enjuagar A la mar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! ¡Demasiado!